Tenemos un problema, porque es evidente que existe un grupo grande de profesionales que quieren que se apruebe esta norma. Y tiene todo el sentido del mundo, porque tiene la expectativa de que este Parlamento pueda avanzar en algo que la mayoría de profesionales esperan, y es cómo se norma un colegio profesional. Pero, ¿cuál es el problema, Presidente? El problema es que, y decírselo con fraternidad a los colegas de Fuerza Popular, es que no podemos seguir legislando de esta manera. Es decir, tenemos que darnos cuenta que para algo existen comisiones, porque si no eliminemos las comisiones, y entonces que todo entre exonerado de comisión a discutirse acá. Son elementos que son fundamentales. Finalmente, ¿quién entra o no entra, o qué requisitos hay o no hay en un colegio profesional? Terminan, por ejemplo, determinando cómo es que hay una contratación con el Estado o no. Entonces, por eso es que tenemos mecanismos previos, Presidente. El congresista Becerril ha leído un conjunto de modificaciones que probablemente van a ser recogidas, y la pregunta es, ¿y cuándo los vamos a leer los demás congresistas, Presidente? Porque no sirve aprobar las cosas porque yo tengo una mayoría y se acabó. O sea, eso no es la manera de resolver los problemas que tenemos en el país, Presidente. Entonces, por lo menos que hay un cuarto intermedio que permita que los dos presidentes, incluido el Presidente de Trabajo, puedan sentarse a revisar un texto que pueda ser compartido con todo el Pleno, Presidente, para que podamos tener certeza de qué cosa es lo que se está aprobando, Presidente.